Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior segura, una comunidad con menos riesgos. Un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes para decirles quiénes somos, de la buena familia que venimos y de las buenas intenciones y acciones que nosotros hemos hecho en bien de la sociedad pocovejense, en bien de la comunidad y la sociedad manavita. Ministerio del Interior